Hola, soy Melanie y otra vez estoy con mi primo Isaac. Soy Isaac y hoy voy a hacer mi segundo video con mi prima Melanie. Y hoy vamos a ver, bueno, vamos a mostrar la cama de una Monster High que se llama Abby. Es ella. Y aquí están las piezas. Primero, un cojín. La cobija. El cojín rojo y aquí están las arañas y trae como aquí la cobija de hielo. Un árbol, bueno, dos árboles congelados. Una cama para su mascota. Que no la pide. La parte de un iglú que es la parte de atrás de la cama. Y el signo de la Monster High, de las Monster High, que también está congelado. Como la muñeca está basada en hielo, pues como en su cama está, pues, sus cosas de hielo. Sí, van a estar de hielo. Este y aquí está la televisión, que también está congelada. Y aquí está la pantalla. Se puede meter. Pero si no quieres esa pantalla, pues, meter otra. Porque tú quieres, pero que sea de alta manera. Un frappé congelado. Una lámpara, que también está congelada. Y su despertador, su reloj, pues, está congelado. Y aquí está la base de su cama. Tienen copos de nieve y hielo derritiéndose. Y ahora mi prima les va a mostrar cómo se arma. Ok, pues, esto es lo de... ¿Cómo se llama? Iglú. Lo de... Iglú. Que se... Bueno, aquí les digo que está la línea. Los ojitos. Los ojitos para que metas esto. También los árboles. Que van aquí. En los lados. Este, este. El otro árbol. Y de hecho, esto tiene aquí para que lo metas. La cama, que de hecho, de imagen, tiene aquí la calavera y un señor patinando. ¿Calavera? Y pues, aquí tiene los ojitos para que tú lo metas. Y ahora, esta puma está como muy ancha, pues, no doblo yo poquito. Esto, si ustedes lo quieren poner aquí. Y esto de aquí. Y la muñeca, pues, si cabe. Y aquí se puede dormir. Bueno, o sea, no tengo la de la cama ahorita, pero esta la quise usar. Demuestra. Este, y gracias. Ya acabamos nuestro video. Por favor, suscríbanse. Compartan mis videos. Espero que les haya gustado. Gracias. Y a mí sí. Adiós.